Gatos bienvenidos a Final Forest una campaña que he encontrado en la workshop y literal no tiene ningún comentario tiene valoraciones y sólo llega a 35 de 3 estrellas y bueno sin más nada de referencias simplemente comentario del creador que hace un mapa que lo creó con sus amigos le costó crear los escenarios etcétera y nada más y que en el final tendríamos que ver bien el rescate, el carro de rescate mira los zombies no son zombies normales creo son los zombies de... bueno... The Resident Evil Revelations con razón pues mira el smoker también parece... uno de esos infectados de zombie... digo The Resident Evil Revelations muy difícil matarlos la verdad me encuentro con suscriptores Luis Hurent en San Mad Max no se me acompañan en esta campaña por eso por los infectados bueno como ya saben odio los bosques y la charga también diferente y Peter también Peter es de Dead Space genial ese monstruo del splitter es de Dead Space Charger no sé cuál así que tenemos un combinado los comunes son los comunes son The Resident Evil Revelations y la splitter de Dead Space los demás aún no sé el... 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 yo lo veo normal oye... tiene un piedron no... va por mi... déjame... el... 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 el ya ve el smoker que es? no veo bien ah, el charger es earwing earwing de president 5 ya vi el smoker aun no puedo verlo bien mira donde disparas oh, ah, shit nefesil a ver, suave, me curas? gracias gracias hay que sacar provecho al wey hay que sacar provecho al bot corre corre cargando oh, oh shit mercoles no te preocupes te levantaré y pondremos pies en polvo me gusta esta, no? cargando que panca muрипos no te preocupes no te preocupes no te preocupes porque no te preocupes no te preocupes pero no te preocupes si hay compas es un caud sol a recargar recarga joder Luis el arma, a ver si es que en esta casa no hay munición ok munición recargando no hay para arriba supongo que será por acá ese ruido es una witch otra witch otra witch la witch no es nada boomer hará algo boomer hará algo no puede dar poco el mate incordiar a esa witch solo la cabreará más uy no puedo remendarte pero te seré sincero estás fatal si no te curamos te reunirás con dios muy pronto ahí vio ahí vamos retirar este mapa de Fortnite 1 a ver qué es eeeeh ya Dead Space creo si por sus brazos por sus brazos pienso que es Dead Space no hay curas coge el botiquín tremo qué pasó con Marco cómo va la vía del tren los bloques del tren a ver si hay cura no está bien esta arma no tengo idea no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Por qué yo? No puedo ver bien Es militar Por el color, por lo militar, creo que es de Resident 5 también Los de la isla, no, 4 o 5 también, ambos es válido ¡Mira esto! ¡Mirad aquí! ¡Uy! Escucha ¡Miradjo! Bien! Fijaos A ver, ¿qué es? Ah, sí Es de Resident también La 5 La 5 La 5 por acá nadie me lee vale nos regalan esto me vomitaron recarga a recargar al fin me lee aquí hay un arma estamos listos para todos agarra la pistola ahora si a lo que estamos acostumbrados agarra la pistola agarra la pistola alucinante vale el cementerio el viejo cementerio a ver a ver a ver a ver cura cura ya quiero esta arma al fin buenas armas cura cura la parazo la parazo ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Eh, eh! ¡No dispares! ¡Soy yo! Opa ¡Suscríbete! ¡Kash! ¡Teancho! ¡Nunca! ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Carga! ¡Carga! ¡Buen tiro! ¡A bueno! ¡Uy! ¡Resaltando! ¡Encarga! ¿Balas? Ya, me sirve ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora parece una combinación de cosecha de sangre con toque de difuntos ¡Mmm, me sirve! ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¡Venga! ¡Ya viene! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre! ¡Abre la puerta! ¡Madre! ¡No! 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 ¡Puede! ¡No! 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 Linterna, eso la veo 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 Tiene más capacidad Y más texturas Y mejor renderizado Más aguante, más ram Es mejor, más moderno Más adaptado a estas últimas Más exigencias, más exigencias de las nuevas generaciones ¿Cómo está? Hola Recarga, ¿verdad? No, 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 no... No, 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 no... Tiene más, ¿verdad? brazo un bug en como recuerden que el source es nuevo el motor ya está pero se ha lanzado recién y recién están aprendiendo pues a no cagarle un poquerito armas aquí vamos a ir vamos a ir por atrás José García, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Irving, no para, no, ahí está Micha, gracias Micha por Portugatún, Portugatún me hace los 10 céntimos, va a mentir igual, Fortnite no lo he jugado hace, uff, siglos que no lo he jugado a Fortnite Al que baila ahí es Felipe, recuerdas que Cristian hablaba de Felipe, ya ese men es Tengo que jugar Lefor o te da ansiedad Aquí hay plan español nuevo, ¿dónde lo haces? Ah, Sandman Max, si te, si me creyó a mí ahora, jaja, si te bota, reinicia el Lefor, lo mismo me pasó a mí Me reinicia, lo reinicia el juego y... vamos Largo Pobre Nero Pobre Nero Pobre Nero Vamos, vamos, vamos Ah, tan rápido No va cerca Este ha sido más rápido todavía Fue aún más rápido Ah, yo no juego Left No haré nada en Año Nuevo Solo en casa de Romy Ah, vale, mando mis saludos Dile que mi jefe, Víctor Está harto, harto, harto Ya sabes quién De su reemplazo, ¿no? Bueno, a la que reemplazó ¿Qué va a hacer? No hace nada En 10 días hizo dos notas Dos notas de las que hacemos nosotros Que es ultra... Lo hacemos en 15 minutos Una boda que lo haces a media hora Lo hice en 10 días, en 10 días Seas hábil, ves Pero bueno Vos ves chiquititos a los tanks Veo enormes ¿Así? Yo lo veo casi de un tamaño de un humano Un poquito más Será dos metros No, no es enorme No es gigante No es de tres Pues como lo veo Le mando mis saludos a Romy Me salió que estaba vendiendo libros, ¿no? Como si tuviera el mod De los tanks de 15 metros Ah, lo de Barf of Blood Hay uno que era de Barf of Blood Que eran así, ves, grandes No hay el puente De la altura del puente Juntos somos la caña Pobre chica Quiere que la bote, jeje Ok, es bagaza, peor huevón Imagínate Basa, basa Se pasa La mierda, Lefos Me meo Estos zombies son de Dead Space No, ese es Dead Space Creo Con las garras Cuidado Te andan bravazos la splitter de dead space creo por sus extremidades veo que es de dead space, lo demás son de resident, de revelations 1, irwin de resident 5 nada más venga caretes ya casi está no paréis ¡recargando! ¡recarga! ¡rescate! ¡rescate! ¡recarga! 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 ¡rescate! ¡recarga! parece fácil aunque decían que tenemos que tener cuidado con, ojito con el rescate, con el vehículo se acerca un esporte ¿dónde estás? ¡Au! ¿cuánta vida tiene? creo que había dejado una... ya la vi ¡brUerr! Tu, la cargando 費! ¡Solo! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Wow! No tengo balas. Píldoras. Júrame, júrame. Vale. Gracias. ¿Dónde está la gasolina que dejé? ¡No! 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 ¡Recarga! Preferiría una granada, pero me vale. ¡Ya viene! ¡No! Vale. Vamos. ¿Dónde es? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Le vi! Acá debe ser. Creo que sí. Creo que sí. Yeps. Eso debió ser. Me dice que la partida está llena, pero no. Estaba Luis. Lois. El bot. Bueno. Esto ha sido Final Forest. La verdad es que, como le dije, duró unos cuarenta minutos. Así. Duró cuarenta y dos minutos. ¿Qué decir de este mapa? Odio los bosques. Odio los bosques oscuros. Pero no odio este mapa. Difícil ha tenido su encanto. Casi todo el primer escenario y el segundo no tuvimos ningún arma melee. Lo cual era muy difícil. Nos quedaba sin munición y todo eso. Le agrega una extra dificultad. Me gustó. Aunque en cierta parte, ya desde la tercera hasta la cuarta, eran innecesarias. Como que muy repetitivos. Mismos escenarios. Misma expande de zombies. Y todo eso. Y muy redundante. Y no aportaba nada. Era como que relleno. Y eso. Puntaje. Final. Le pongo... 6. Y... Dificultad... Intermedia. Porque con los bots no lo hacías. Como más no, sí. Eso. Sí, 6.6. Así también. Yo le pongo 6 nomás. No 7. 7 era el otro. No se merecía. Así que vamos a la próxima. Vamos a tomar el gato. Bye.